¿Qué tal? Un saludo. A partir de ahora comenzamos el programa A Fondo. Hoy vamos a hablar del Ibis Eremita y de Master Ñam. En concreto, la lucha por la diversidad y el mantenimiento de la vida zoológica y botánica es uno de los objetivos fundamentales del Zoo Botánico Jerez. Uno de los proyectos más relevantes es el que realiza junto a la Junta de Andalucía con una de sus aves más representativas, el Ibis Eremita. Esta especie se extinguió en Europa hace 400 años, pero dos décadas de trabajo vuelven a hacer que vuelen desde Austria hasta Cádiz. Han sido guiadas por humanos en parapente. En 2004 se inició el denominado Proyecto Eremita, un proyecto conjunto entre el Zoo Botánico Jerez y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con el objetivo de estudiar diferentes técnicas de liberación de ejemplares nacidos en cautividad de Ibis Eremita, para establecer una población sedentaria, estable y autosuficiente en la zona de suelta. Este proyecto contaba con el asesoramiento científico de la Estación Biológica de Doñana, del CSIC. Todo empieza con que el Ibis Eremita es una especie en peligro de extinción, quedaban muy pocos ejemplares, los últimos que quedaban eran en Marruecos y hubo un programa de conservación a nivel de Marruecos, de conservar lo último que quedaba, que ha ido bien y de unas 250 ejemplares que había hace 30 años, ahora mismo tenemos alrededor de 1.000. Pero en el resto del mundo la población se había extinguido. En Europa concretamente se extinguió hace unos 400 años y debido a esta extinción hubo dos equipos de trabajo, uno en Cádiz y otro en Centro Europa, que desarrollaron hace 20 años este programa de reintroducción, es decir, de volver a soltar ejemplares procedentes de cautividad de la Asociación Europea de Zoo y volver a tener ese animal volando y viviendo en nuestra zona. En 2024 se cumplirán los 20 años de este proyecto, que ha visto cómo, entre sus hitos, el más relevante ha sido el haber conectado las dos colonias que existen en Europa, conectando Austria con la provincia de Cádiz. La población de Cádiz es sedentaria, es decir, no migra y este proyecto de Cádiz se llama Proyecto Eremita, que se ha trabajado conjuntamente, Zobotánico de Jerez y Junta de Andalucía. Y la población centroeuropea es migradora, puesto que llega el invierno y necesitan buscar otras zonas para buscar insectos, porque llega la nieve y no tienen comida, y es una población migradora. Pues bien, debido a una serie de acondicionantes, uno de ellos parece ser que es el cambio climático, la población que ya existe allí en Europa le cuesta trabajo cruzar los Alpes y para llegar hasta Italia, que es donde migran, donde pasan el invierno, pues nos propusieron una segunda ruta migratoria a la que ya tenían, que conectaría Centro Europa con Cádiz. Y bueno, tuvimos una serie de reuniones técnicas y comenzamos a trabajar en este proyecto que en principio parecía una locura, 2.300 kilómetros, pero que hoy en día es una realidad. Esta ruta migratoria se perdió hace 400 años con la extinción de la especie en Europa y en 2023 se ha recuperado guiando en un vuelo en parapente con motor que se han convertido en un referente de éxito en la intervención humana para recuperar las poblaciones de Ibiseremita. Bueno, pues tiene una importancia, desde el punto de vista de la conservación de una especie en peligro de extinción, una importancia internacional, o sea, no estamos hablando del ámbito de Jerez, ni de Cádiz, ni de Andalucía, ni de España, sino que a nivel internacional se comunican dos poblaciones, las dos únicas poblaciones que se conocen reintroducidas, que comunican Centro Europa con la provincia de Cádiz. Sus cuidadoras fueron las guías de este viaje en ultraligero, que ha tenido un final feliz y una gran importancia en el proceso de recuperación de la especie. Ya digo, hace 15 años que llevan haciendo los compañeros de Centro Europa las migraciones con ultraligeros y las madres adoptivas, porque es un sistema de crianza a mano por parte de las madres adoptivas para que sigan a los ultraligeros, y la verdad es que está funcionando bien y yo creo que va a funcionar, o sea, la única diferencia es que en Italia hay menos kilómetros, aquí son muchísimos kilómetros, que lo han tenido que hacer en unas 18 etapas aproximadamente. Ahora mismo están en el aviario de aclimatación en San Ambrosio, conociendo a sus primos de Cádiz. La suelta definitiva será a mediados de diciembre, cuando ya los animales pierdan completamente el instinto de seguir volando, migrando hacia el sur, y yo pienso que va a ser un éxito, puesto que son animales muy sociales, que les gusta tener contacto de otros ibiremitas, entonces yo creo que no va a haber ningún problema en esa comunicación ya definitiva entre las dos poblaciones. Esta migración guiada ha sido seguida de cerca por el equipo del Zoo Botánico Jerez, implicado en diversos programas de recuperación y de cría e incautividad. Bueno, pues el Zoo de Jerez, que aunque tiene sus limitaciones, pero trabaja muy a fondo en los programas de recuperación de especies amenazadas, no solo nosotros, sino en colaboración con la Junta de Andalucía, en colaboración con la Asociación Europea de Zoo y Acuarios, y en definitiva es un zoo que tiene la línea marcada de conservación de esas especies, y no solamente tenemos animales en cautividad por tener, sino que trabajamos en conservación de especies amenazadas, y ha tenido una labor muy importante, puesto que ha estado continuamente en contacto con los compañeros de Centro Europa, para ir organizando todo el tema de logística, los diferentes aeródromos, cómo se iba desarrollando todo el proyecto, o sea que Jerez ha tenido una labor fundamental en toda esta aventura de migración guiada. El parque zoológico y jardín botánico Alberto Durán, trabaja de la mano de la Junta de Andalucía en el proyecto Eremita, desde hace dos décadas. Bueno, pues en el proyecto Eremita, que se inició hace ya prácticamente 20 años, pues ha colaborado de la mano de la Junta de Andalucía en desarrollar este plan. El zoo, trabajando con animales en cautividad, le planteó a la Junta de Andalucía, en el 2003 prácticamente, iniciar este programa de conservación. La Junta lo vio como interesante, ya que era una especie a nivel mundial muy amenazada, y que había estado aquí hace 400 años, y ambas instituciones comenzaron esta labor, que hoy en día estamos muy contentos porque ya existe una población estable, sedentaria, aquí en Cádiz, de unos 250 ejemplares. Entonces, ha tenido una labor, o sea, el zoo ha tenido una labor fundamental, pero siempre, siempre en colaboración con la Junta, Estación Biológica de Doñana, Ministerio de Defensa, voluntariado, vecinos de la zona, o sea, nosotros hemos un poco liderado junto con la Junta todo este proyecto, pero está claro que hay multitud de factores y de elementos que han jugado a favor nuestra, y todos se han unido para que esto hoy en día sea una realidad. El proceso de cría en cautividad es de vital importancia para el desarrollo de este tipo de programas de reintroducción en un hábitat natural. Así es, la base de todo esto, o sea, de dónde proceden esos ejemplares de ibis jeremita que estamos liberando, son todos de cría en cautividad, es decir, de la red que hay europea, de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios. Entonces, no solamente del zoo de Jerez, sino que vienen ibis juveniles de Innsbruck, de Zurich, de Berlín, de París, de un montón de zoos europeos. Y esos juveniles de cuatro o cinco meses lo envían aquí al zoo y de aquí pasan una serie de pruebas y de chequeos veterinarios y una vez que está todo ok, se mandan a ese aviario de aclimatación. Entonces, prácticamente, es cría en cautividad, aclimatación en el aviario y luego sueltan libertad. Miguel Ángel Quevedo, veterinario de Zoo Botánico Jerez, es miembro del International Advisory Group for the Northern Balm Ibis, como asesor veterinario del Ibis Eremita. Ver los resultados obtenidos tras años de trabajo le emocionan. Bueno, esto es un sueño hecho realidad. O sea, hace casi 30 años, cuando asistí a esa primera reunión con la UICN, que es el Organismo Internacional de Conservación de la Naturaleza, el gobierno marroquí, la SEO, que es la Sociedad Española de Ornitología y una serie de instituciones nacionales e internacionales, pues era casi un sueño cuando quedaban prácticamente 250 ejemplares y estaba al borde de la extinción. Miro hacia atrás y miro lo que se ha conseguido hoy en día y, bueno, todavía se me ponen los pelos de punta y se te saltan las lágrimas a pensar que es una realidad haber durante todo ese tiempo trabajado a nivel personal y a nivel de equipo, ¿no? No solamente soy yo, hay mucha gente involucrada en esto, pero una satisfacción, vamos, espectacular, ¿no? Ver esos animales volando en libertad cuando hace esos 400 años que se habían extinguido. La Universidad de Cádiz desarrolla la cuarta edición del Máster en Innovación y Cultura Gastronómica denominada Máster Ñam, una oferta educativa que tiene como objetivo la formación de profesionales capaces de liderar proyectos novedosos y creativos relacionados con la gastronomía y vinculados con la historia, la tradición, el turismo y el vino de Jerez. La cuarta edición del Máster en Innovación y Cultura Gastronómica Máster Ñam contiene asignaturas novedosas como la primera mariscada de la historia o los nacionalismos gastronómicos. Entre los docentes de esta formación están aliados locales, tal y como señala la organización, como son los responsables de Mantúa, Lucocina y Alma y Aponiente, quienes comparten su experiencia con los alumnos, demostrando que la gastronomía está en continua construcción de la identidad, la cultura y la educación. Se busca la excelencia en la creación y en este camino juega un papel relevante, un elemento como es el vino de Jerez. Hay unas palabras de Joan Miró que dice, un pintor es un artista porque tiene cosas que decir, como un chef lo hace también con la cocina. Es decir, tener cosas que decir, tener ideas, la capacidad creadora, la innovación, la cultura, forma parte de la gastronomía. El máster de innovación gastronómica y de cultura gastronómica es una apuesta de la Universidad de Cádiz decidida desde hace cuatro años. Esta es la cuarta edición y que promueve tres competencias profesionales. Nos dimos cuenta desde el principio que la universidad no puede estar para hacer el papel que hacen las escuelas de hostelería, que allí se forma a los reposteros, a los jefes de sala, a los cocineros y la universidad no podía tener ese papel sino complementar eso. ¿De qué manera? Pues trabajando la excelencia gastronómica, la innovación gastronómica en tres competencias profesionales. Formamos a creadores gastronómicos, formamos a emprendedores gastronómicos y formamos a innovadores en la gastronomía. Tres factores absolutamente que generan futuro y valor añadido en la gastronomía española. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con una gran cantidad de actividades, experiencias y conocimiento. Incorporamos el valor del conocimiento, de la ciencia, de la universidad para tener una formación, unas enseñanzas absolutamente innovadoras. Es el primer máster de cultura gastronómica de la Universidad Española. Entre los objetivos principales de estas enseñanzas se habla de formar a creadores gastronómicos. En realidad, la distinción entre creadores, emprendedores e innovadores es una distinción nominal que tiene una plasmación en los objetivos, pero todos comparten la condición de ser creadores, en último término, porque el emprendedor es también un creador. ¿Qué sucede entonces con la actividad creadora? ¿En qué consiste la actividad creadora? Se suele asociar normalmente la creación con las ideas. Se dice, bueno, creer es tener una idea y plasmarla, por ejemplo, en una singularidad gastronómica, en el caso que nos ocupa aquí. Y se suele decir también que la función de un máster como este es la de hacer pensar al alumnado para que destile esas ideas. Nos pasó una cosa maravillosa y es que cuando empezamos a llamar a los actores de la gastronomía española, es decir, por ejemplo, a la guía Michelin, a la guía Repsol, al Basque Culinary Center, a Madrid Fusión, al Grupo Gourmet, al Arzac, en fin, a todos los alimentos de España, inmediatamente respondieron y hoy son docentes del máster y llevan ya estos tres años, cuatro años de hacer ahora este curso. Esto es una llamada a internacionalizar también la gastronomía. Tenemos profesores y docentes de amplio reconocido trayectoria profesional e internacional de universidades, de todas las universidades españolas y latinoamericanas, en todos los ámbitos del conocimiento, la antropología, la economía, la innovación y el mundo del vino. La Universidad de Cádiz ya lleva muchos años de una trayectoria investigadora en el ámbito de la tecnología, de los alimentos, en el mundo del vino, con una larguísima trayectoria. Por eso los aliados locales cumplen un papel fundamental. Para nosotros, trabajar con el Consejo Regulador desde el principio, el vino de Jerez es un vino gastronómico con una potencia organoléptica impresionante, lleno de matices culturales. Es un vino hecho para navegar por el mundo y para ser consumido, para la comensalidad. Y yo tengo que decir también que las alianzas locales también son con restaurantes locales, como por ejemplo Juan Luz de Luz Cocina y Alma, o con Israel también de Mantúa. También tenemos una alianza fundamental con Ángel León de Aponiente. Vienen a nuestras clases, después visitamos las cocinas, vemos lo que ocurre allí. Y bueno, el máster también está preñado de muchísimas actividades, como por ejemplo los alumnos van a comer al interior de un destructor de la Armada Norteamericana, en la base de Rota, para comprender el concepto de mestizaje gastronómico norteamericano y gaditano. O tenemos un almuerzo Brexit en La Roca, en Gibraltar, para comprender la vinculación de la gastronomía. Nos dimos cuenta también que la provincia de Cádiz, poliédrica, está conectada con muchas fronteras, al sur, al norte, al mundo de los 22 países iberoamericanos, al norte de Marruecos también. Hay muchos vínculos comunes porque la gastronomía es un proceso en construcción de identidad, de cultura, de economía, de política y todos estos factores están contemplados en el máster. Para nosotros es muy importante que el vino de Jerez se marque en el momento gastronómico, en el momento de disfrute de la gastronomía. Como bien decía José Verasaluce, entendemos que el vino de Jerez es un vino eminentemente gastronómico y donde mejor se desarrolla es en la mesa. Y sin duda este máster es una alianza coherente y para nosotros muy importante. De hecho, la mayor parte de nuestras actividades de promoción y de comunicación pivotan o giran en torno al vino de Jerez en la gastronomía. Y nos parece también que ha sido un elemento gastronómico gaditano que ha viajado por el mundo durante siglos y que duda cabe que forma parte de la tradición, de la historia, de la cultura gastronómica gaditana y española y que con el rigor que este máster tiene, pues tiene uno de esos pilares en el vino de Jerez. Somos la sede del máster en Jerez con un gran orgullo de que la bodega de San Gineo del Consejo Regulador ahí se desarrollen charlas y catas y diferentes actividades del máster. Intentamos mostrar a los alumnos también la diversidad del vino y la versatilidad en la gastronomía haciendo actividades específicas con diferentes cocinas del mundo. Esa versatilidad del vino de Jerez con diferentes cocinas del mundo. Ahora que hay esta globalización de la cultura gastronómica y que en casi cualquier bar o restaurante nos encontramos una receta tailandesa o india o mexicana, pues el hecho de que el vino de Jerez aporta un valor a cada una de esas diferenciaciones culinarias y que es un activo para la hostelería en todo este sentido. Una asignatura, por ejemplo, de muchísimas que hay, se llama la primera mariscada de la historia para comprobar cómo se comía la antigüedad en el Mediterráneo, porque nuestros arqueólogos han descubierto que la primera mariscada de la historia se hizo en nuestra provincia de Cádiz, hay hallazgos arqueológicos. La recuperación de cómo se comía la antigüedad es un valor gastronómico fundamental. Investigadores de la Universidad de Cádiz tienen, por ejemplo, el Garum, la gran salsa romana que se hacía en todos los yacimientos que se han encontrado, las grandes fábricas, factorías del atún rojo salvaje de Almadraba, otro aliado de este máster. O, por ejemplo, otra asignatura que se llama El discurso del chef. Emulando a la famosa película del discurso del rey, no hay buenos proyectos gastronómicos si no se saben comunicar. Comunicar, explicar, darse a entender. El ejercicio de la oratoria para defender proyectos gastronómicos es fundamental. Vosotros que sois profesionales de los medios de comunicación sabéis a lo que me refiero. Y después tenemos profesionales magníficos en el ámbito de la economía que genera la gastronomía, de la innovación, clases de algas marinas, por ejemplo, que se hacen. ¿Se pueden comer las algas? Sí, se pueden cocinar. Son el futuro de una economía azul también y sostenible. Que la gastronomía sostenible es un factor fundamental para entender el futuro de la gastronomía. Vamos a tener un desayuno monacal en ayunas, en un convento religioso de clausura para que los alumnos entiendan el valor del silencio en la comensalidad y valoren la enorme tradición de la repostería monacal jerezana. Como novedades de este año, las planteo junto a otra asignatura interesante que se llama los nacionalismos gastronómicos. ¿Cómo evitar la gourmetización en ciudades turistificadas? Algo totalmente de novedad absoluta que forma parte de un debate que hay en este país de 90 millones de visitantes que nos están turistificando, que nos están desplazando, nos están también cambiando los modelos culinarios. Y bueno, ¿cómo evitar eso? Esto es una asignatura muy interesante que lo hace la profesora Inés Butrón de la Universidad de Barcelona, que lo digo también como novedades. Nos parece que es una iniciativa importantísima en un destino, yo creo que ya se está forjando como un destino gastronómico dentro de España y que sin duda la formación es importantísima para que la oferta gastronómica tenga buena base y tenga coherencia. Bien, pues así finalizamos. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!